Con nuestras pasancayas, mi amor, necesito decirte esto en serio ¿Qué? Ya no aguanto más, tú eres la persona que quiero en mi vida, en esto ¿En serio? Yo siento lo mismo No, no, ¿en serio? Sí Yo sabía que tú también Ay, qué lindo Entonces, dígámoslo juntos, mi amor Ya, no cuéntate tres, ya Ya, uno, dos, tres ¿Quieres ir a ver Toy Story conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Toy Story? ¿Casa? ¡Eres un estúpido! No, pero escuchá, mi amor, no, no ¿Qué? Es que... O sea, no ¡Ay, no! Dentro de mí, dentro de mí ¿Qué ha pasado, papi? Papi, mi novia había terminado porque no quiere ir a ver Toy Story conmigo ¿De verdad? Sí Pero vamos juntos ¿De verdad? Sí Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas, yo también No hay nada que no pueda hacer por...